Él era Oberney Berrentería, el hombre que perdió la vida por acción de arma de fuego en el barrio Nueva Colombia, al continente de la ciudad. Según las informaciones que están en investigaciones, el hombre hacía poco se había mudado al sector y en el momento llegaba a su residencia. Pues lo que sabemos es que a mí me llamaron, mi hermana que lo tenían allá al cogido. Bueno, entonces pues yo me dirigí hacia allá porque un amigo me dijo que me fuera para allá, pero cuando ya llegué ya la habían matado. Y pues hay amigos por allá que me dicen que ellos pedían que esperara que llegara un familiar porque él no era de nada, era un muchacho trabajador. Y pues lamentablemente pues ellos, solamente porque no lo conocían, que no lo habían visto por allá, pues le quitaron la vida. Él era cuotero, trabajaba oficios varios, también construcción. Pues pues él tenía una semana viviendo allá y pues ya estaba acostumbrado a ingresar allá. Él de entrada pues, porque como ya tenía un amigo, y pues él de entrada normal. Y pues dicen que los que lo cogieron a él como eran nuevos, pues no le perdonaron la vida. Al parecer el asesinato de Overnay de Rentería estaría obedeciendo a fronteras invisibles.